Efectivamente, metimos muchas amiendas a esta proposición porque teníamos bastante trabajado previamente sobre este tema y ya bastante discutido en este Parlamento. Y es la enésima vez que salimos a este estrado para decir, para poner de relevancia la importancia de la pediatría de atención primaria como piochu, como pegoyu fundamental, demográfico, sobre todo en el medio rural asturiano. Porque las familias que tienen que ser el sustento de esa recuperación demográfica son familias que, evidentemente, tienen fíos y ya tienen que tener a las súas fías y a fíos atendidos na mayor proximidad posible. Un problema es que este piochu está apolillando en Asturias. Son muchos los chugares los que fue faltando de forma secuencial a los chargos de esta legislatura. Desde Cangas en la Arcea hasta Cabrales, desde Belmonte hasta Cuideiru. También en muchos centros de salud de las zonas urbanas. La Consellería responde siempre que no hay demandantes de empleo. Nos pensamos que lo que pasó hoy es que durante mucho tiempo se espantó a los demandantes de empleo. La OPE, como ya se dijo, demostró que cuando se ofrece trabajo de calidad a la gente bien, que para 15 plazas presentanse 60 personas. También hay otro dato fundamental que ya que al año no se jubila más de siete pediatras, ya por contra sí se forman siete pediatras en Asturias. Con lo cual creemos que lo que realmente pasa es que no se estuvo haciendo lo necesario para que la gente quedara aquí a traballar. Porque se bien de una precariedad sistémica y sistemática de muchos años, porque el racaneo presupuestario persiste a la hora de contratar personal, tanto en un planteamiento estructural de querer trabajar con una plantilla más alta, con más capacidad de resolución y también de autocobertoria de baixas, ya también porque se escatima en sustituciones. Entonces, en sanidad estamos rodando con las ruedas gastadas, pero además estamos racaneando en parches, ¿no? No se pone ni para parches. Entonces, eso, la petrificación del sistema de acceso a los puestos de trabajo y de intercambio, esa ausencia de dinamismo repel a cualquier aspirante. Y, además, una bolsa de empleo desincentivadora que no reconoce todos los méritos a la gente que entra a un pacto de contrataciones, ¿no?, que tiene unas condiciones que fa que las platas puedan quedar descubiertas. Y a otra cuestión muy importante, que lle la arbitrariedad que durante mucho tiempo campó en el sistema sanitario asturiano a la hora de determinar quién entra y a quién no. Este efecto de que, para entrar a trabajar muchas veces al sistema sanitario asturiano, si no tenías padrín o madrina, pues no te bautizabas. Y a esto, esta situación de nepotismo, a día de hoy sigue siendo una realidad, ¿no? Ayer no nos sorprendía, ¿no?, pero sí que daba flagrantemente de manifiesto la ilegalidad del nomamiento de la xefatura de servicio del Instituto Nacional de Silicosis, ¿no?, con la amenaza de multa de 1.500 euros al consellero de Sanidad. Si no revertía esta situación, ya fadía cumplir la legalidad, ¿no?, si no acababa con esta situación de nominación digital. Entonces, claro, con este panorama, y es difícil que la xente quiera tenga credibilidad, que el sistema asturiano tenga credibilidad y que la xente quiera venir a traballar, ¿no?, porque sin madrina, sin padrín, pues difícilmente van ver futuro. Y ahora pagamos las consecuencias. Esos errores de antaño crónicos ya también de nuevos errores que siguen cometiéndose. Sobre pediatría y atención primaria, como dije, ya hay muy tú dicho en esta Cámara. En nuestro grupo Cheva, siguiendo las incidencias por toda Asturias, desde el principio, y a medida que iban abriéndose vías de agua, íbamos señalando cada caso para que no se escaiciera, ya también fadiendo propuestas. En noviembre de 2016, antes de la OPE, planteamos al SESPA, a la xerencia del SESPA y a la Consellería, ya también lo truximos en una proposición donde echei a esta Cámara, que en vez de fader lo de siempre y a dar las plazas, ofrecer las plazas al Tuntún, para que después, al final, la xente solo agarrara las del centro de Asturias, lo que planteamos es que había que priorizar las zonas de difícil cobertoria. Y eso, en principio, se respondió parcialmente, porque hubo algunas que no se ofrecieron, por ejemplo, a pesar de que insistimos que en Cangas y en Tineo fadían falda, esas no se sacaron. También dijimos que había que fader más atractivos los puestos de traballo de las zonas periféricas, que había que apurrir un mayor interés laboral, un mayor interés formativo, que la xente pudiera rotar, complementar la su actividad con hospitales del centro, para el su desarrollo profesional, que había que valorar, nos baremos esa disponibilidad para ir a las zonas más periféricas, ya que, previo a negociación con los sindicatos, que se valorara compensar eso económicamente. Pero, evidentemente, eso lo tienen que aprobar los sindicatos. En febrero de 2018, aprobóse otra también en esta Cámara, decía algo muy concreto, que ya era que había que sentarse a falar del pacto de contrataciones, ya también que había que redimensionar las plantillas, que con plantillas más grandes ya era más difícil que ocurrieran que se abrieran estas vías de agua, de ir teniendo estos furacos. Ya que ya era más fácil después cubrir las baixas. Esto planteamos una negociación presupuestaria, a pesar de haber vacantes en la plantilla estructural, pues negaronse a proveer de más presupuesto para dotarlas. Voy acabando. Por eso, después de tener tanto falado, de tener tanto aprobado con gran consenso, la parte propositiva de esta proposición que presenta el Partido Popular, de esta moción, sabemos a poco, incluso pensamos que tiene algunas carencias. Bien a decir que hay que reorganizar la pediatría de atención primaria y a también la enfermería que atiende en pediatría de atención primaria y a disminuir los cupos. Esto podría resumir los siete puntos, pero no creemos que hay que tener más especificidad y a mayor concreción. Por eso, enmendamos el punto cinco para hacerlo más acorde a la realidad. Esto tiene que falarse con los sindicatos previamente, cualquier incentivación laboral, formativa y compensación económica. Pero, además, planteamos que, para reducir cupos, hay que aumentar la plantilla estructural. Ya, por muy tarde que tengamos, aquí no va a pasar el milagro de los panes y a los peces, hay que poner más cuartos. Nos creemos que ya los hay dentro del presupuesto autonómico, que se podría distribuir el dinero de otra forma, pero el Partido Popular, por supuesto, podría aflojar bastante más dentro de Madrid. Eso también es otra realidad. La Bolsa de Empleo no puede ser que no reconoza más méritos que el de la formación académica, que la puntuación de la carrera. Eso lo tienen que arreglar, hay que baremar de forma automática y al pacto de contrataciones hay que sentarse con los sindicatos para cambiarlo. En definitiva, estamos hablando sobre lo ya falado, creemos que nunca está de más hablar sobre esto, ponerlo de relevancia, pero hay que hacerlo con consistencia. Con lo cual, esta moción que se nos trae de Pediatría de Atención Primaria, que bien con el arroz un pelín pasado y asoso, nos, pues con las nuestras enmiendas, quisimos poner un poco de salsa y un poco de gracia para que realmente, con más concreción, estas propuestas puedan acabar calando las mentes de los gestores que ahora tenemos. Gracias.